Sustancias sorprendentes de la orina o efectos sorprendentes de la orinoterapia. De los cientos y cientos de nutrientes que podría tener la orina, con estudios realizados en algunas universidades, sobre todo en la Universidad de Alberta, podéis investigarlo en internet. De los cientos y cientos de elementos, hemos escogido cuatro que nos parecen de mayor impacto como terapia y como sorprende, como el interferón, la uriquinasa, la uria, el amoníaco. ¿Cómo trabajan ellos? Ellos trabajan en nuestras células. Todos estos elementos trabajan en nuestras células de nuestro cuerpo, limpiándolas y potenciándolas. Ayuda también en la prevención y en lo posible recuperación y bienestar de tu salud. Ahora, uno de los beneficios más sorprendentes de la orina y de cómo poder recobrar nuestra propia salud, ha sido y es, o podría ser, la limpieza del colon. Hemos tenido algunas experiencias que nos han compartido algunos terapeutas o algunas personas que estaban muy enfermas y me han dicho, y también lo he podido ver a través de todo el trayecto de mi experiencia con la orinoterapia, es que algunas personas que estaban demasiado mal de salud, haciéndose los lavados de orina, pudieron recobrar un poco más su salud. Vuelvo y repito, consultando siempre con tu médico. El interferón es una sustancia que ayuda a las infecciones del cuerpo, que casualmente, si tú buscas en Wikipedia que es el interferón, puedes notar que también lo han sacado de la orina humana. La oriquinasa, otro gran elemento de la orina que nos ayuda al corazón. También lo puedes buscar en Wikipedia que la primera vez que sacaron la oriquinasa lo sacaron de la orina humana. ¿Y para qué sirve? Para disolver los trompos de la sangre. Lo puedes buscar tú en Wikipedia y tú mismo te vas a estudiarlo y tú mismo lo vas a reflexionar. La orina, no en vano, muchas cremas traen oria, ¿por qué y para qué será? Refresiónalo. Pues la orina, la orina también la sacaron de la orina humana, ¿vale? Y ahora pues dicen que la sintetizan. Pero también he escuchado de algunas personas que me dicen de que en su sitio laboral, puede ser un colegio, puede ser un batallón, han recogido la orina y se la llevan. Algunos laboratorios, ¿para qué será? No sabemos, no nos lo han dicho. El amoníaco de la orina, ¿para qué sirve? Para limpiar parásitos, limpiar también la piel, desinfectar la piel. Por eso es muy bueno, es cicatrizante. Y es muy importante que tú sepas o que recordemos que tener un colon sucio es como tú ver una calle llena de coches, de autos y que no circulan. He tenido algunas noticias o algunas informaciones de personas que no podían ir al lavabo y no podían orinar y cayeron en una posible infección y tuvieron que ir al médico. Lógicamente, se recomienda limpiar bien el colon siempre con enemas rectales o lavados rectales. Y la orina podría ser una de las sustancias a usar. El colon, un colon sucio, pues es probablemente podría ser sinónimo de cualquier tipo de pérdida de salud. O llámese como se llame. Por eso, cuando estudiaba el máster de terapias alternativas o complementarias, nos decían que realmente la enfermedad no existe. Existe un cuerpo súper infectado y un cuerpo ácido camino o un terreno fértil propio para cualquier enfermedad que se pueda realizar. Por eso es importante que te hagas revisiones médicas siempre, al menos una vez al año, para que veas cómo está tu cuerpo. ¿Cómo podrías tú mantener tu colon limpio? De una forma sencilla. Es tomar un aparato que venden en las farmacias que se llama irrigador. Algunas personas lo hacen con unas peritas. Pero esas peritas a veces se molestan bastante porque es bastante agresiva, sobre todo en el colon. Mientras que los aparatos que venden como irrigador en las farmacias son menos dañinos. Podríamos decir, menos agresivos, puesto que es una cánula pequeñita que se introduce con aceite de oliva o puede ser con aceite de coco. Y luego metes el líquido que vas a usar, ya sea orina u otra sustancia, de acuerdo a tu terapeuta que te mande. Y poder evacuar y limpiar tu colon. Estos lavados podrías hacerlo al menos una vez cada 15 días, al menos cada mes, dependiendo de tu bienestar y salud. En la próxima conferencia haremos la segunda parte o en el próximo vídeo haremos la segunda parte de esta información. Si te interesa, pues puedes verla. ¡Gracias! ¡Gracias!